No imaginaré No imaginarán lo que andan moviendo Bajita la mano por ahí dos compadres No le avisan a nadie lo que hacen Nomás encomiendan a Dios y a sus padres A uno le dicen el cuateral muy inicial El del otro J es su clave Y ahí en su muñeca relumbra una esclava Con sus iniciales en oro las trae grabadas Michoacanos ni modo que de onde Es la mera zona donde hay hombres finos Uno es del pueblo de Cualcomán Y el otro es del mero pueblo de Infiernillo Y radican pa' varios estados Allá por Colima también por Jalisco Pero pa'l billete allá tienen los gringos Y todos los clientes los tienen muy bien surtidos Cuando le iba empezando el negocio El de las iniciales quería hacer dinero Andaba de albañil en la chinga Haciendo la mezcla y volteaba pa'l cielo Y se le ocurrió rifar su suerte Y le metió macizo a la era del hielo Y cambió la mezcla por otra más fina Y en vez de cemento usó metanfetamina Ay, nomás pa' las pocas, pariente De salud, pa' la compajera Y pa' toda la gente del pueblo El infierno, mi viejo Échenle colchazo, pariente Cuando el Jal empezaba en Atlanta Un tropiezo se dio por un malentendido Pero cuando se arregló el problema Los viejos salieron más fortalecidos La experiencia que tienen pa'l jale No crean que se embalde lo que han aprendido Porque la amistad que se tiene en los hombres Vale su palabra y pura madre la rompe Ahora todo marcha diferente Porque reforzaron con sus inversiones Se pasean en Cancún y en Vallarta Y antes ni sabían lo que eran vacaciones Pero nunca se andan publicando Las cosas discretas por obvias razones Y los envidiosos no pueden mirarlos Pero varios años van a tener que aguantarlos Para no levantar polvadera Y seguir manteniéndose como los robles Es mejor llevársela tranquila Y si fueron discretos ahora son el doble Lo que quieran saber de los hombres No puedo decirlo pero hay este engogle Mejor ni le busquen porque van a hallarle Y les aseguro que no quieren encontrarle Amigo que falla lo saco del círculo Yo me baso en hechos, jamás en los símbolos Corta que se entrampa Tírela mi amigo, aquí a la primera Que me haga cualquiera El trombo baila el círculo Unos me echan flores, otros me echan tierra La neta la envidia se puso bien perra Pa' unos soy un santo, pa' otros soy el jefe Cuídense cabrones, que yo los tostone Los hago millones O cuando en ciudades, yo prefiero el cerro Que a los toros grandes, también los becerros Se jalar las armas, que es una chulada Sencillar el cuaco, pero soy más bueno Pa' montar las guachas Ay, no más viejo pinche Aquí andamos a la mera orden mi compa Lalo Saludos pa'l compa Dalí que anda a tiro con las finanzas viejo Puro afinarte mío sin pariente Yo saludo a todos y eso me complace Y al que se me arrime, yo le invito un pase Soy del infiernillo, Michoacán cabrones Casi ni hay gallazos, que ande negociando cristalizaciones Los que me conocen, saben que yo jalo Todo el mundo sabe, lo que pesa Lalo Y mi compa Germán, por mi pone el pecho Extraño a mi hermano, que me lo encerraron Lo hecho ya está hecho Si voy a hacer algo, nunca ando anunciando Porque así las cosas se te van cebando Mejor silencito, yo me trago el chivo Tengo compromisos, pero nunca digo Por algo ando vivo Ya se le llegó el plazo al corrido El viejo lo tiene merecido Y pa' no hacer tan largo el asunto Vamos aclarándonos un punto Es callado mero por costumbre Pero no se arrimen a la lumbre Su palabra, su firma y su sello Tiene más historias que cabellos Y eso que el viejón es melenudo Que reataque no se le hace nudo No le gusta que se le hagan sordos Háblenle directo al compa gordo Hace tiempo que se fue pa' Atlanta Y anduvo jalando recio mucho Ojalé les metía Le echó la manopla el compa Lalo También anduvo jalando con la mera garantía Hasta que lo detenía Ahora compa gordo Un saludo y un abrazo Onde quiera que ande mi viejo pinche Somos puro afinarte music viejo Cruzo la frontera por el golfo Pero eso no es nada pa' Rodolfo Ocupo limpiarse los acapos Llego hasta boleado de zapatos Yo nomás oí que andaba en Texas Y empezó a mandar pa' las lentejas La verdad que sí corrió con suerte Que hay que aprovecharla no es pa' siempre Que volada dio un camión de fachas Que ocupó le sobraron las guachas Que corra o que huele a la cazuela Mientras cualquier carne pa' su muela El que lo ha mirado se ha escuchado Que lo han visto relajado Caminando en los pasillos Y por fuera dicen que en las calles Anda moviéndose un jale Y dicen que es de un individuo Importado de infierno Y yo Ya he peleado con marinos, con soldados Federales y estatales Y hasta con comunitarios Con los contras no se diga cada rato Son variadas que perdimos Mucho más las que ganados Cicatrices en el cuerpo de este hombre Relatan varias historias Cosas que ni te imaginas Aunque siempre se escucha pa' delante Pa' atrás ni pa' encarrerarse Vamos con todo a toparles Por los ranchos, las ciudades O por brechas Donde quiera que se mueven Los muchachos lo acompañan Todos puestos con su lanzagranada Dicen que por sí se ofrece La pistola bien bajada Las pierneras todos con el tiro arriba Porque el diablo nunca duerme Seguimos en la pelea Todos a la orden del señor Servando Cuidando los territorios Y sus plazas conservando Hoy nomás pariente Saludos pa' toda la raza Arteaga Con mis cativos Las cruces Y el infiernido Arriba mi tierra caliente Puro fin arte music Saludos para todos los comandantes Los de arriba Los de abajo Pa' los lobos Y los M Pa' las cruces El socorro La pareja Pa' la raza De playitas Y también Tu mis cativos Aquí andamos De la mano Con Arteaga También sus alrededores Disculpen si no doy nombre Un abrazo Pa' los que se encuentran presos Pronto estarán de regreso Por aquí los esperamos Ahora sí Ya con esta Nos despedimos Muchos besos A mis hijos También a mis familiares Aquí andamos Y creo que ya no nos vamos Y si acaso nos movemos Al rato nos regresamos Un saludo Para toda la clica También para mis amigos Y pa' mis fieles muchachos Solchelizo El M76 Aquí andamos Al millón A la orden De los mandos Las cañas durango lo vio crecer Y no imaginaban lo que iba a ser Tenía pinta que iba a ser cabrón El mayor salió muy garañón Calladito se la pasa Solo él sabe lo que carga De niño pasé carencias de plata Pero era feliz Bueno pa' dar lata Luego anduve pa' Guadalajara Me hice de amistades de las caras Hasta ya estuve en el bote Pero me mantuve al trote No crean que soy nuevo Ya llevo una parte Y para mi vivir La vida es un arte Ahí les va una seña Saludos pa' todo Mi equipo afinarte Saludos pa'l mismo Y para el menor Yo por mis carnales Les brinco en calor Un abrazo a mi compadre Mike Ya sabe que aquí fallas no hay Yo estoy al cien con la gente ¿A poco no? Compadre Pepe La super del once Se saca un diez Pa' jalarla No me tiemblan los pies Pa' echar pleito Mejor he chumpiar La familia pa' mi es primordial La lealtad es importante Por eso sale adelante Yo soy enemigo de andar en mitotes El viento lleva chismes y papalotes Aquí traigo queso Pa' que no se coman purón los celotes La familia pa' que no se coman purón los celotes Y no le gusta hablar de más Es un viejo de los que saben Cómo hacer de verdad el jale Tres agendas hay que atender Una con distinta mujer Un corridito para bailar Y un pasecito de original No anda con nadie No es de la maña Pero donde llega Le hacen la barba Y a los viejones Que son pesados Siempre les manda Piscacha de regalo De sombrero en una ramzona Es distinguido entre la bola Dice por viejas no batalla Ven la troca y se suben solas Una escuadra trae bien fajada Casi siempre la trae tapada Si la saques que va a tronar Ni modo que pa' apantallar No anda con nadie No es de la maña Pero donde llega Le hacen la barba Y a los viejones Que son pesados Siempre les manda Piscacha de regalo Piscacha de regalo Piscacha de regalo En la Tia Angelina Por el frigüey Ciento cinco y noventa Yo uno para correr Allá por San Pedro Seguido los ventis de ar Y en Catón llegan al sur Chipar el relax Mexicali justo y novena Y a con el yo El neto y el fer Siempre jalan con el ramo También con el chulli En las dunas Para pasear Juntos hacemos buen desmadre Pa' cotorear Buenos gustos Tiene el chavalo No hay que negar Siempre pisando suela roja Lo hay que mirar Y un camaro Lo lleva deprisa A cualquier lugar Pues le gusta Macizo También la velocidad Llama un saludazo grande Pa' toda la plebada De Los Ángeles, California Compa Y este chavo es Es un orbeño original Pleba plebada Un buen antro Me espera Con reservaciones Música A destapar una de whisky Y un buen champán Música Yo disfruto mi vida Al momento Creo que no hay más Música Pues si mueres Nada de este mundo Te llevarás Música Soy nacido en tierra Cachanilla No me he de negar Música Soy sincero Y mi palabra Siempre hago respetar Música Le doy uso al dinero Pa' eso se hizo Pa' gastar Música Puro billete Güero El que quemo Yo se chambeá Monchi Monchi ya se despide Pues tiene que enamorar Música No digo Mis negocios Mal vale No hablar de más Música Con mi tía La angelina Acá me pueden encontrar Música Amigo del amigo Se los puedo asegurar Música 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 Colombia lo miró nacer Pero hasta México llegó Porque el hombre Quería crecer Hacer su negocio Valer Y hacia la mafia Se aventó Música Pero cual sería Su sorpresa Música Pues su negocio Se le dio Música El México Encontró la llave Y su talento Fue la clave Y así el viejo Se rifó Música Dicen que Para la cocina Muy poquitos Le llegaban Música 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 Dicen que Tenía buenos Socios Pa' hacer cuadros Escarchosos El colocho Se rifaba Música Pero no pensaba En el destino Y le acortaron El camino Con una mala jugada Música Y hay un saludazo Pa' mi compadro Hasta Phoenix Arizona Mi compadro Claro que sí Y este sabe Y su nombreña original Música Música Un día la envidia se asomó Y la suerte le dio la espalda Es que así es en este negocio Nunca falta algún mañoso Que eche a perder la jugada Música Disfruto de la vida Recia Música Para las fiestas Se apuntaba Música Con un buen Whisquito en la mesa Y escuchando sus corridos Le daba la madrugada Música Amigos Tuvo de amontón A donde quiera Que llegaba Música Dicen que fue una confusión Lo que la vida Le quitara Música Cada quien dice Lo que piensa Eso es lo que dice La prensa La cosa no está muy clara Lo cierto es que Ya se adelantó Y a su tierra No regresó El de la cocina colombiana Música 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 En Culiacán, Sinaloa Música Si han hecho muchos corridos Pa' sus gallos tiros Y no es la excepción ahora Música No presume de valiente Música Si se ofrece se defiende Música Música Los consejos de su madre Los trae en su mente Y la humildad con la gente Música Música Sangre Recuerda 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 Sus penas Música Música No soporto La pobreza Música Busco el pan Para su mesa Música Siempre le atoro Al trabajo Dijo No me rajo Dios le dio Su recompensa Música Ahora monto Un buen caballo Los dos que me he dado Yo si agradece Música Gracias a Dios Y amistad Me dieron su mano Con gusto Y con fe Música Los consejos Y atenciones Con hechos Y acciones Yo sé responder Música 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 Los gallos Y los caballos Música Son los gustos Que me he dado También he estado Encerrado Música 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 No es fácil Este mercado Música Música Lo tengo Bien comprobado Música Música Estar detrás De la reja Son las consecuencias Pero también La experiencia Música Música No la pico De buen gallo Música Música No soy bueno Ni soy malo Soy un ser humano Que solo Dejo muy claro Música 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 Para ayudar Para ayudar A mi gente Música Música No soy bravo Ni dejado Yo soy respetado Por derecho Y reservado Música Música Quiero mandar un saludo Mi compa el P1 Que siempre está el 100 Música Música Amigos y familia Esposa y mis hijos Me han hecho crecer Música Mi padre se encuentra ausente A mi madre por siempre Yo la cuidaré Música Música Voy a quitarme el sombrero Para rendirle homenaje Su presencia Lo era todo Su valencia Y su carácter Para anduna De la mafia Distinguido Personaje Música Música Nació pobre Murió humilde Su riqueza Se llevó Dinero No era Su fuerte Cuando Hugo Lo repartió No fue una Blanca Paloma También Pecaba El Señor Música Devoto De San Judita Siempre a Dios Incomendaba Con 52 De vida Terminaba Su jugada Viajó Pal Valle Perdido Con sus armas Detonadas Música Puestos grandes Del gobierno A la orden De aquel jefe No sabes Pa' quién Trabajas Ni el destino De tu suerte Ya no hay quien Te rinda Cuentas Dejo de Ordenar El jefe Música Yo no sé Donde Nació Y ni Cómo Le apodaban Su nombre No Conocí Ni Que artista Le cantaban No sé Que marca Vestían Ni De qué Color Calzaban Cuando el destino Te enseña En la escuela De las calles Aprendes Por experiencia Permítame Aconsejarle Si no juegas A los trompos No tienes Por qué Enredarte Música 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 De Culiacán Sinaloa Les traigo el nuevo corrido Persona fina y derecha Amigo de los amigos Nacido aquí en Culiacán Montes Montes Lleva De apellido Música Música Porque es hombre Decidido Música Alegre y enamorado Así es Bernardo Mi amigo Conoció muchas leyendas Porque es humilde y sencillo También amigo de artistas Música 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 Escuchen lo que les digo Música Música Cuando festejo Cuando festeja Bernardo Los intojables en vivo Y también Juan Villarreal Para escuchar sus corridos Y falta Cornelio Reina Música 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 Mientras te ya lo han mirado, sabe ganar y perder Faballo le honra a su lado, muy fino para correr Te brindo muchas victorias Sus gustos hizo valer Compadre de Mario Aguirre y también de Baltha Díaz Lo recuerda con cariño porque aprecio les tenía Que buenas amanecidas Y a gusto se divertía Que se venga Belbustillos, que toque buenas canciones Los borrachos todos pa' recordar los viejones También la del gran maestro Señorón de señorones Ya se va, ya se despide, hay que seguir parrandeando Con su compadre afamado, vende el sombrero de helado Llamando a traer los doñeños Otra vez mi compadre Bernardo Un día 28 de enero Señores que coincidencia, fecha en que muere Lamberto Muere Rafael Fonseca Lo mató la judicial En una clínica cerca Rafael Fonseca Se sacaron, en un New York se paseaba Dos agentes federales De cerca lo vigilaban En el Boulevard Aranaya Que marcaron la parada Salió Rafael Fonseca Salió Rafael Fonseca Del carro donde venía Yo soy gente de Don Neto Gritaba con valentía Aquí nos morimos todos Les dijo a los policías Los que venían con Fonseca Empiezan a suplicarle César entrega las armas No ves que son federales Pero César no escuchó Y comenzó a dispararle Queridos casi de muerte Cayeron dos judiciales Y un agente de la DEA Venía con los federales Cuyo nombre me reservo Por cosas confidenciales En aquel enfrentamiento Dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar De dos que venían con él El otro lo llevan preso Quien sabe que harán con él Primo de Caro Pintero Y sobrino de Don Neto César Rafael Fonseca Era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos Al caer al pavimento Hasta el cerro de la luz Llegan billetes de Atlanta Si no le mochan al tronco Sigue creciendo la planta Nomás escuchan su apodo Se les cierra la garganta Garantizado el asunto Garantizado el asunto Garantizado el apodo Ay saquen sus conclusiones Con eso les digo todo Soy amigo de cualquiera No más pónganse de modo No más pónganse de modo Si se habla del infiernillo Se habla de la garantía Y son palabras mayores Lo conocen hasta en China Y por ser tan eficiente Ha salido en las noticias Ahí lo da mi compa garantía Ahí sabe que estamos a la orden Con usted y toda la gente Del pueblo viejo Juro a Finarte Music Si le apuesta la baraja Se hacen grandes en la jugada Saben bien que no se raja Cuando el viejo agarra viada Apostando los millones Ahí en la letra curviada Una vez en infiernillo Llegó el gobierno a buscarlo Pero la gente del pueblo Siempre ha sabido cuidarlo Le sacó la vuelta al cerro No pudieron agarrarlo Un saludo pa'l pechugo También pa' Cristian y Ernesto Y para su tío Graciano Personaje de respeto Garantía puso en el mapa El infiernillo por cierto Al infiernillo por cierto Tvás a la vuelta al cerro No imaginan lo que andan moviendo, bajita la mano por ahí dos compadres No le avisan a nadie lo que hacen, nomás se encomiendan a Dios y a sus padres A uno le dicen el cuateral muy inicial, el del otro J es su clave Y ahí en su muñeca relumbra una esclava, con sus iniciales en oro las trae grabadas Michoacanos ni modo que de onde es la mera zona donde hay hombres finos Uno es del pueblo de Cualcomán y el otro es del mero pueblo de Infiernillo Y radican pa' varios estados, allá por Colima, también por Jalisco Pero pa' el billete allá tienen los gringos y todos los clientes los tienen muy bien surtidos Cuando le iba empezando el negocio, el de las iniciales quería hacer dinero Andaba de albañil en la chinga, haciendo la mezcla y volteaba pa'l cielo Y se le ocurrió rifar su suerte y le metió macizo a la era de hielo Y cambió la mezcla por otra más fina, y en vez de cemento uso metanfetamina Ay, nomás pa' las bocas, pariente De salud, pa' compajera y pa' toda la gente del pueblo, el invierno, mi viejo Échenle cochazo Cuando el Jal empezaba en Atlanta, un propieso se dio por un malentendido Pero cuando se arregló el problema, los viejos salieron más fortalecidos La experiencia que tienen pa'l cale, no crean que se embalde lo que han aprendido Porque la amistad que se tiene en los hombres, vale su palabra y pura madre la rompe Ahora todo marcha diferente, porque reforzaron con sus inversiones Se pasean en Cancún y en Vallarta, y antes ni sabían lo que eran vacaciones Pero nunca se andan publicando las cosas discretas por obvias razones Y los envidiosos no pueden mirarlos, pero varios años van a tener que aguantarlos Para no levantar polvadera y seguir manteniéndose como los robles El mejor llevársela tranquila y si fueron discretos ahora son el doble Lo que quieran saber de los hombres no puedo decirlo, pero allá está en Google Mejor ni le busquen porque van a hallarle Y les aseguro que no quieren encontrarle Mejor ni le busquen porque van a hallarle De los hermanos Valencia hoy les voy a platicar Son de Senaranjo Viejo, Estado de Michoacán Donde nacen gallos finos que nunca se echan pa' atrás De muy jóvenes llegaron a los Estados Unidos Por culpa de la pobreza como se vienen de amigos Unos con muy mala suerte y otros son bien recibidos De Santana San Francisco como les gusta pasear Y con todos sus amigos les encanta parrandear Y se mueven en lo grueso porque les gusta gastar Álvaro y también Chelelo los voy a recomendar Son hombres muy decididos y si saben trabajar Si tienes algún negocio márcales al celular Sus gustos son muy bonitos no se les puede negar Buen carro y lindas mujeres y dinero en el morral Y vino de ese del bueno siempre les gusta tomar Se mira la polvadera allá por el infiernillo Son los hermanos Valencia vienen de Estados Unidos A visitar su familia a su naranjo querido En mi cartera hay billetes En mi cajuela es mi banco Ya ves si mis tarjetas están manchadas de blanco Y traigo una superona porque tampoco estoy manco El cuaco que está amarrado Con tranques no más pa' verlo Lo bailo hasta con corridos Pero hay que saber moverlo Si quieren pueden calarlo No más que sepan hacerlo Traigo botas de avestruz Color blanco en mi sombrero Y para tomar tranquilo Le gano pa' mi potrero Rodeado de mis compadres Narices pa' que las quiero Mi vieja es la más bonita Y no más baila conmigo Con música de cachorros Tomando con mis amigos No me gusta el alboroto Pues me gusta ser tranquilo Soy producto michoacano El nombre no se los digo En Uruapan me conocen Arteaga y Tumbisca tío Las cañas también las cruces Y en el mérito infiernillo Saludos pa' Cuahuayutla Pa' mis compadres más finos Y gente de Apatzingán En cualquier rato los miro A mirar sus lindas damas Pa' calar si tengo tino Percaours Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.